Trabajar en una cultura de promoción a los derechos humanos, formar una ciudadanía activa y comprometida, formar de mejor manera a nuestros estudiantes, pero sobre todo, ese pedacito de poder que da ese cartón implica sobre todo la gran responsabilidad de llevar en alto el nombre de la institución, de ejercer con decoro su profesión y su disciplina, pero sobre todo de usar ese conocimiento que adquirieron para transformar la vida de otros. La Universidad del Magdalena profesionalmente para mí lo es todo. Tenemos que educar para formar personas justas. Crear una Colombia incluyente y eso es uno de los logros que se consigue con esta maestría de Derechos Humanos. Es mucho orgullo y satisfacción haber logrado este título en esta universidad que tiene gran renombre. Es la satisfacción del deber cumplido. ¡Gracias!